Por cierto, antes de empezar con el vídeo quiero deciros que hoy no podré hacer el directo de Survive, hoy sábado Y lo pasaremos mañana domingo, ¿vale? Espero que me disculpéis y mañana nos vemos a la misma hora de siempre, a las 7 y media, horario España Nos vemos Uh, Spaz vs Saiga, esto podría ser interesante Mmm, no te ha gustado, ¿eh, compañero? Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Dagoni, bienvenido Uy, repetimos Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Dagoni, bienvenido Un día más a un capitulito de Survive.io Hoy chicos, os traigo una de las partidas más complicadas ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es complicada? No, fuera de bromas Hoy os traigo una partida de Solo vs Squad Espero que os guste mucho, me ha costado un poquito hacerla ahí Y sobre todo porque cuando la he ganado la primera O sea, la primera no, he ganado mi primera partida de Solo vs Squad Soy tonto y no había puesto a grabar Y mira que grabo todas y cada una de las partidas de los intentos que he hecho Pero justo la que gano, se me olvida grabar Pero bueno, espero que os haya gustado, espero que os guste que os traiga este tipo de cositas Nada más que deciros chicos que dadle un buen like Si compartís el vídeo os lo agradecería un montón Suscribiros al canal si no estáis suscritos Y dadle a la campanita para que no se os pase ningún vídeo de estos Ni ninguno de los que voy a ir subiendo Así que os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis Nos vemos, adiós Hay que ir con mucho cuidado, ya lo sabéis Solo por si os cuento, al fin y al cabo son todos contra mí prácticamente Y tenemos que hacerlo muy bien Por supuesto Bien, escopetilla, esto siempre viene bien Revolver no, pero bueno, una latita Ahora vamos para la casa, por supuesto Y a ver, ¿cómo lo tenemos? No estamos cerca de ningún Puesto de avanzada, estos del agua Vale, perfecto ¿Dónde está tu señor? Bueno, pues lo ha liado Ahí Perfecto Hemos eliminado a tres de una squad ya ¿No te escapas? ¿Puede ser ese en el cuarto? No, no era el cuarto este Este no era el cuarto, está claro Uh, una mosin Venga, por cambiar un poco Bueno, siempre que digo eso, la ligo, así que no voy a cambiarla No voy a cambiarla Vale, aquí está el otro compañero Me gusta, ven conmigo Y nos tomamos una latita Y vamos aquí, nos hemos bajado prácticamente una squad No sé dónde estará el cuarto No sé dónde se habrá metido Pero Me ha dejado la casita para mí, eso es lo que me gusta Me ha dejado la casita para mí Hemos matado unos cuantos, eso está muy bien Este es como al amarillo, pero solo son los guantes Oh, bien, 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 me gusta, me gusta, me gusta Bien, bien, empezamos bien Así me gusta Oh, madre mía Venga, hará algo bueno Bueno, munición siempre viene bien Eso te ha dolido, eh Voy a salir por aquí porque sé que me van a estar esperando Y tampoco hay que ser tontos, ¿no? Compañeros No estoy ahí Pero ¿Por dónde salís? Por ahí Ya podéis salir por mi lado Surprise Bueno, hay mucha gente ahí, cuidado 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 que hay muchísima gente ahí Y no es el mejor sitio Sobre todo con una escopeta de estas malditas Con tanta gente Pero no pasa nada Nos lo controlamos tranquilamente Vale, uno menos Muere, 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 muere No me llorias, compañero Vale, vale, vale Tranquilidad Necesitamos curarnos un poco Un poco bastante, de hecho Necesitamos curarnos Hay que ir con tranquilidad, chicos Porque como son tanta gente Hay que ir con cuidado Con mucho cuidado Vale Nos hemos ido cargando Poquito a poco Y nos hemos ido matando unos cuantos Vale Recarga Cogemos esto Y volvemos a la carga Qué manía Qué rabia me da la gente Que hace esas porquerías Qué manía me da la gente Que empieza a hacer disparos Con piruetas Como diciendo Mira qué pro que soy Me da mucha rabia O sea que no tengo buenas armas Y ni siquiera tengo mirilla Creo que me fastidia Porque no tengo ventaja No sé si tuviese ventaja De distancia Podría hacer algo más Una granada siempre es ventaja Vamos a esperar A que nos curemos un poquito Es que es el problema No tengo muy buenas armas Y no se puede hacer mucho Vamos a ir con calma Que aún hay más gente por aquí Y a ver si podemos rapiñar No sé, un arma chula No, estaría bien Va a ser que no Bueno, un casco nivel 3 Esto está bien Una acá Esto está mejor aún Un casco Una de estos Mamá mía Ahora la cosa cambia Empieza a cambiar la cosa Vale No me dejo nada aquí Nada, ¿no? Me carga, por favor No tengo latas Ahí no hay latas Nada que me interese Me fastidia Porque me gustaría Tener alguna lata más Una latita más Estaría bien ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué rabia, chaval! ¡Uh! Hemos aparecido aquí Empezamos, chicos Partida Solo versus Squad Vamos a ver Si tenemos suerte Y conseguimos Por un casual La SV Nada Yo creo que voy a tener Suerte, la verdad Todas las veces Que ha aparecido aquí Ni una sola vez Me ha aparecido El de esto De la caja dorada ¡Oh! ¡Qué bien! Eso está bien Eso está muy bien Esto ya no lo quiero Ya tengo una Una por tres Vale, perfecto Y eso tampoco Lo quiero ¿No ha aparecido Nadie por aquí? ¡Uf! Una lavanita La lavanita siempre Pide bien, eh Compadieros No subiste bien las grandes Hay una lata Hay una lata No quiero gastar Las munición Porque luego Siempre me quedo así A ver Esto por aquí ¿Puedes sacarme Otra arma, por favor? Que no sea Más de amarilla El juego me trolea Me trolea el juego A ver Esto viene bien Esto viene muy bien De hecho Vale Esto de distancia Esto por si acaso Que no lo he colocado Delice Porque La verdad que las Granadas de Hugo No No es lo mío No es lo mío Páñeros Eh ¿Me pongo chetao? Vamos a poner chetaos No es Sí Sobre todo ahora Que ya he visto que hay gente ahí Nos ponemos chetaditos Vale 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 Dámelo todo Dámelo todo, nena No, nene Dámelo todo Dámelo todo Vale Lo tenemos todo Nada por aquí Un casco nivel 3 Madre mía Un casco nivel 3 La armadura Dame la armadura nivel 3 Eso sí me iría bien Vale No vamos mal No vamos mal, chicos Vamos a tomar la pastilla Para seguir reventando un poquito Nada por aquí Uff Banana Pero no tengo munición roja No tengo munición roja No sé si me la estoy jugando ahora Que pudiera ser Ya sabía que era un SK-12 de estas O como se llame Ni todo munición de cerca Tío, una roja Dame munición roja Por favor Gracias Uh Spaz vs. Saiga Esto podría ser interesante No te ha gustado, eh, compañero Uff Uh, chaval Uh, chaval Uh, chaval Nos vamos a ir rápido y corriendo Hay un sitio para esconderse Este es bueno Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está, ya está Uff Este no tenía una Spaz Ay, no, cogí el traje naranja Ahí el amarillo Vale, bien Cogemos una munición Cogemos el traje amarillo Que nos gusta mucho Nos metemos una ratita Y continuamos en la partida Uff Está la cosa tensa, eh La saiga siempre viene bien La K Bueno Es una buena arma Sobre todo si tenemos distancia Y poco más Y las granadas siempre van muy bien Cuando van juntos A algunos les suele dar Si van juntos A algunos les suele caer Suele No tiene por qué Pero suele ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Madre mía Cuídate, Dao Cuídate, Dao Antes de que venga alguien Uff Oh, chaval ¿De qué me ha ido eso? ¿De qué me ha ido eso? Chaval Cuídate, Dao Por favor Dame el favorcito Estamos a tope de tope Esto por aquí Esto por acá Por acá Por acá Y nos tiramos No, no, no Nos vamos Bueno, espera La pastilla La pastilla Lo que pasa es que me he puesto En mala posición ahora, eh Ese me ha visto No he visto Se pelean Dicen que los que se pelean Se desean Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar Tranquilamente No te quedes bloqueado ahí Por favor Bien Bien, 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 bien Uff Estoy tenso, eh Compañeros Estoy tenso Pero voy a tomarme Mejor No, no dispares, tío No dispares No dispares Que no saben Dónde estamos Vale Recargamos, recargamos Aquí ni nadie Espero que no hayan Camperillos Por favor No a los camperillos Vale, hay un muerto A ver si hay suerte Y le viene a resucitar a alguien Me está disparando a mí, ¿no? Bien Queda uno más Por el momento me chequeaba Pero no Vale Esta vez, eh Muere, 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 muere Y ganamos por fin Este solo sub Versus squad Que ya me lio Espero que os haya gustado Chicos Y nos vemos En el siguiente Comitulito Adiós Música